¿Cómo llegaste al clarinete? Mi padre era músico amateur, mi abuelo era músico amateur, entonces me metieron un poco en el solfeo. Yo quería la percusión, pero mi padre me dijo que eso, claro, en aquella época me dijo que eso era ruido y que cogiera un instrumento de canto. Entonces me decanté por el clarinete. Gracias por ver el video.